Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a este canal yo soy Gus Wacker en esta ocasión les voy a presentar un video demostrativo en el cual vamos a ver características, condiciones y funcionamiento de una grabadora de voz en formato micro cassette fabricada por Olympus modelo Peer Quarter S912 bueno este modelo ya lo hemos presentado antes aquí en el canal de hecho hay un video comparativo con tres modelos más y entre ellos está uno igual a este solamente que le faltan las pilas este modelo tiene un detalle vamos a mencionarlo desde ahorita y consiste básicamente en que a veces se escucha un cierto como rechinido pillido durante la reproducción o grabación ok entonces lo menciona desde ahorita para que se tome en cuenta ya que pues para eso son estos videos para que sepan exactamente cómo están los equipos ok vamos primero con lo físico lo estético el equipo está muy bien como podemos ver está entero este si trae su tapita de pilas funciona con dos pilas tamaño doble a pueden ser alcalinas de litio o recargables como son las que estoy utilizando en este momento el compartimento de pilas está perfecto no tiene oxido nada todo está muy bien la estructura del equipo todo también se siente muy bien en mano y en este caso su salida para audífonos va a ser de 2.5 milímetros este no es el 3.5 milímetros clásico tipo cable auxiliar no van a tener que conseguir si no lo tienen van a tener que adquirir el cople o el cable adecuado que sea de 2.5 milímetros para conectar audífonos o bien sacar el audio y escucharlo en bocinas externas o un amplificador ok la apertura del cassette es manual tienes que remover aquí con esta pestañita que tiene por un lado ok aunque la mayoría es con el mismo botón de stop sirve para expulsar pero en este caso no es manual ok y aunque no parezca esta grabadora de voz que por cierto no lo dice por ninguna parte me pasó con el modelo anterior generalmente aquí en otros modelos que hay dice voice bueno con las siglas del sensor de grabación activado por voz que de hecho si lo tiene fíjense si lo tienen pero nos damos cuenta por esto mira vamos a hacer el acercamiento aquí y nos damos cuenta porque aquí están las siglas de sensor de voz ok entonces ahorita tenemos estos controles este control de la izquierda va a servir para controlar dos bueno dos grupos de funciones el primero de la izquierda es para reproducir los cassettes a velocidad normal y también significa que cuando tú vayas a grabar va a usar el micrófono el micrófono integrado ok pero si por ejemplo nosotros recorremos a la derecha entonces vamos a reproducir las cintas en modo fast playback ok quiere decir que vamos a escuchar las grabaciones más rápido de la velocidad normal y en el caso de efectuar grabaciones significa que no vamos a depender 100% del micrófono es decir se va a grabar pero solamente cuando detecte audio ok algún ruido alguna conversación etcétera es cuando se va a activar entonces eso es por ejemplo a ver aquí donde dice bc vc va ok entonces aquí sería grabaciones usando el sensor de voz y reproducción de cassettes rápido lado izquierdo es velocidad de reproducción normal y la sensibilidad del micrófono integrado ok entonces pase lo que pase en esta modalidad del modo velocidad normal uno da a grabar y va a siempre estar captando audio ok no importa si hay o no hay ruidos lo que sea siempre va a estar grabando y de hecho para los que no saben estos equipos deben de tener un cassette al interior para poder grabar porque ya me han escrito personas preguntando que el botón de red no baja solamente el de playback y ahí está trabajando mira ok entonces no baja simplemente porque necesitas tener un cassette que active una pieza que está acá adentro y ya con eso ya va a bajar yo lo hago porque ya lo hago porque ya me hace estas cosas pero mira ahí hizo el pillido que les estoy comentando entonces si no tiene cassette no va a bajar el rec pero si tú instalas un cassette que sea micro entonces si va a poder grabar ahí está grabando ok ya lo detenemos vamos a bajar el volumen vamos a regresar ok esta barrita que está por un lado esa barra es para regresar o adelantar ok se desplaza un control de desplace y también tiene esta pausa que es electrónica es a través de un interruptor ahí lo vemos pausa en este caso está hacia abajo que es apagada pero si tú la dejas hacia arriba o por ejemplo si llega a estar como ves en la posición hacia arriba y de repente le das playback y no pasa nada mira mira vamos a sacar el cassette para que lo veas mejor das playback y dices oye pero pues ya le puse pilas o nuevas todo y no está funcionando no giran las aspas lo que pasa es que hay que checar que la pausa no esté aplicada que esté en off y ahí están girando ok ahí está y este es para como dijimos regresar ahí está adelantar ok mira ahorita por ejemplo que hicimos esa función de retrasar adelantar stop no hizo el rechinido que les comento es a veces es una es un comportamiento aleatorio que en ocasiones lo lleva a cabo ok para arreglar este tipo de dispositivos si se puede pero la verdad no recomiendo mucho porque lleva lleva cables demasiado delgados que casi 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 por lo general no aguantan mucho estarlos moviendo entonces forzosamente pues si tienes que mover aquí cosas por dentro y con algún cable que se desolde pues vas a tenerlo que desoldar y como son muy delgaditos pues si se batalla ok entonces lo mejor lo mejor es que alguien que tenga la experiencia le eche mano ok pero si son delicados para darle servicio ok bueno siguiendo con ya dijimos los controles de reproducción adelantar regresar la pausa las velocidades ok este botón no lo mencioné el grupo de la derecha y este interruptor es para controlar la velocidad de reproducción por ejemplo 2.4 vendría a ser la normal y si lo pones a 1.2 se va a escuchar demasiado lenta la grabación ok esto sería por ejemplo si alguna grabación se grabó a alta velocidad de otro equipo y de pronto requiere reproducirse a velocidad más lenta entonces cambias y ya lo estarías escuchando en velocidad normal o viceversa si una grabación o un cassette se grabó en un equipo pues muy lento entonces cambias en lugar a en lugar a en lugar de que esté en normal lo cambias a fast playback entonces ya con eso ya vas a poder escuchar a velocidad normal lo que es como se escucharía normalmente ese cassette ok y bueno por último aquí vamos a ver una entrada para adaptador perdón de corriente directa de 3 volts sus polaridades son como las actuales mira es centro bueno no es centro negativo yo pensé que era centro negativo y masa positiva es al estilo de antes algunos ya lo traen inverso a lo que acabo de mencionar pero mira centro negativo y masa positiva a todo ello a 3 volts ok bueno entonces vamos a hacer las grabaciones correspondientes tenemos dos cassettes aquí para hacer la prueba ok uno de ellos es panasonic ok mc60 y este es de sony ok que es lo que he dicho anteriormente mc30 no importa los números siempre y cuando siendo micro cassettes es compatible ok la diferencia de los números equivale solamente a la duración expresada en minutos que tiene cada cassette 30 minutos contra 60 minutos de grabación ok bueno entonces vamos a hacer la primera prueba ok está toda ya está regresada al cassette y por ejemplo eh obviamente si uno está lo más cercano posible a la fuente del micrófono es decir por ejemplo si está fuera la persona y está aquí grabando lo más cerca posible pues el resultado va a ser mejor diferente a que por ejemplo uno está hasta por acá y hablando eh chance que si lo pueda captar pero la calidad de la audio no va a ser igual no va a ser igual no va a ser tan buena como si estuvieras lo más cerca posible ok entonces ahorita cuando estoy grabando este video yo estoy a una distancia aproximada de entre bueno es menos de medio metro entonces digamos que son como 30 40 centímetros más o menos ok entonces vamos a hacer la primera prueba de grabación velocidad 2.4 que es la normal velocidad normal y grabando con el micrófono integrado ok esta va a ser una prueba de grabación manual ok esta va a ser una prueba de grabación manual ok vamos ok ahí está el foquito LED todo muy bien ok grabación de prueba 32321 grabación de prueba 32321 equipo Olympus esto es una primera prueba modo manual ok ok es Peter Cotter ok es Peter Cotter S912 distancia aproximada 30 40 centímetros ok finalizando ahora ok ahí se escuchó muy apenas el pillido si lo captaron no vamos a regresarlo ok ahora si vamos a escuchar subimos volumen ok ok gravedad ok 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 le se escuchó muy bien ok grabación de prueba 32321 ok grabación de prueba 32321 grabación de prueba 32321 equipo Olympus esto es una primera prueba modo manual ok es Peter Cotter S912 distancia aproximada 30 40 centímetros ok finalizando ahora Ok, vamos a regresarlo otra vez Grabaremos encima de esa grabación Pero ahora la vamos a hacer Bueno, la vamos a hacer No, mejor Voy a adelantar Podemos Finalizando ahora Ok, podemos adelantar Regresar durante la reproducción Este tipo de maquinitas es lo que tiene Bueno, iba a grabar encima Pero mejor voy a grabar Posteriormente Ahí terminando esa grabación Pero voy a, ahora sí que Va a desaparecer aquí de cuadro Porque pues necesito hablar lo más cercano Posible a esta grabadora Voy a hablar más o menos como a esta distancia Por aquí más o menos Entonces, para que noten la diferencia Porque ahorita que estuve hablando Si se escucha lo que grabé Pero sucedió que El ejemplo que puse Que yo estoy hasta por allá Y estoy hablando Entonces, no es lo mismo Que si uno está lo más cercano posible Ok Vamos a hacer Una segunda prueba Pero más cercano al micrófono Ok, va 3-2-3-2-1 Grabadora de voz Percorder S-9-12 De Olympus Esta es segunda prueba de grabación Estamos hablando Con una distancia aproximada De 5-8 centímetros Aproximadamente Con respecto al micrófono integrado Grabación de prueba Segunda prueba manual Finalizando ahora Ok Ahí está Vamos a regresar Percorder S-9-12 Distancia aproximada 30-40 centímetros Esta fue la primera Finalizando ahora Ok Ahí está la primera 3-2-3-2-1 Grabadora de voz Percorder S-9-12 De Olympus Esta es segunda prueba de grabación Estamos hablando Con una distancia aproximada De 5-8 centímetros Aproximadamente Con respecto al micrófono integrado Grabación de prueba Segunda prueba manual Finalizando ahora Ok Ahí está Muy marcada La diferencia Y la importancia Que tiene que ver En estos equipos La distancia A la cual uno Habla Con el micrófono Es fundamental La prueba Se nota de inmediato La importancia Que tiene ese factor Ok Entonces Vamos a sacar Este cassette Y vamos a usar ahora El cassette De Sony Ok Igual Esto es solamente un ejemplo Bien puedo grabar todo En el anterior cassette Pero solamente lo quiero poner Para que vean Que en cualquier cassette Si puede grabar Ok Entonces Ahora Lo que vamos a hacer Es poner a prueba El sensor de voz De detección de voz Para ello Desplazamos a la derecha Y vamos a ver Y vamos a ver A ver Que tanto capta De audio Ok Porque hay unas grabadoras Que son más sensibles Que otras Entonces Vamos a grabar Y cada vez que yo hable Supuestamente Debe de Registrar eso Ok Vamos a hacerlo Ahí está Ahí está Parada Y ahorita Ahorita que hable más fuerte Va Ahí está Ya lo está detectando Ok Es Tercera prueba De grabación Tercera prueba De grabación Equipo Olympus Precuder S912 Y ahí empezó El sensor Esta es la fallita Que tiene Tiene de repente Esto No sé si lo hace Con ciertos cassettes O con todos Bueno Ahorita ya se fue Ok Vamos a ignorar Ese por un rato Tercera prueba De grabación Tercera prueba De grabación Equipo Olympus Precuder S912 Formato Micro Cassette Es prueba Del sensor De detección De voz Seguimos Con la prueba De voz Finalizando Ahora Ok Ok Vamos a regresarlo A donde estaba Antes Donde dice Normal Porque si lo dejamos Aquí en En Fplay Va a reproducir Lo que acabamos de escuchar Pero a velocidad Muy rápida Ok Entonces Se tiene que Regresar Con ello Suceden dos cosas Reproduce A velocidad Normal Y el sensor De voz Queda sin efecto A la hora De volver a grabar Ok Bueno Vamos a regresarlo Está el volumen Al máximo Más fuerte Ahí está Ya está Está detectando Ok Es Tercera prueba De grabación Tercera prueba De grabación Equipo Olympus Precuder S912 Es el sonido Bien Esa es la fallita Que tiene Tiene de repente Esto No sé si lo hace Con ciertos Cassettes O con todos Bueno Ahorita ya se fue Ok Vamos a ignorar Eso por un rato Tercera prueba De grabación Tercera prueba De grabación Equipo Olympus Precorder S912 Formato Micro Cassette Es prueba Del sensor De detección De voz Seguimos Con la prueba De voz Finalizando Ahora Y seguimos Ok Eso que se escucha Así como de repente Saltos Cortes Independiente Del Chillido Del ruido Que escuchamos Eso es Porque cada vez Que uno habla Por si sola La máquina Comienza a grabar Y vuelve a grabar Y se detiene Y así Ok Cuando se queda silencio Se detiene Vuelve a detectar sonido Graba Así Ok Entonces A ver Vamos a hacerlo otra vez Realmente Me gustó El nivel De sensibilidad Que tiene El sensor De voz Activado Realmente No me esperaba Que fuera Tan Efectivo Ok Porque Como les dije Hay unas Que son más Sensibles Que otras Y este Equipo La verdad Está bien Ok No es así Como que Tan De alta Gama Como otras Grabadoras Que tienen Su contador De cinta Y otras Funciones Como entrada Para micrófono Externo Es una Grabadora De voz Básica Pero no por ser Básica Está mal Sino que Cumple con su Objetivo Y lo que me gusta Es que tiene Ese sensor De voz De detección De voz De audio Incorporado Ok Entonces Vamos a Pasando El Vamos a Ver Ok Todo A ver Vamos a ver Otra vez Volvemos Vamos a poner Aquí A BCBA Ok Volumen Máximo Todo Bien Cuarta Prueba De grabación Estamos Haciendo Una Cuarta Prueba De grabación Con Sensor De detección De voz Distancia Aproximada 40 45 Centímetros Con respecto Al micrófono Ok Vamos Concluyendo Esta cuarta Prueba De grabación Con el sensor De detección De voz La distancia A la cual Se habla Con respecto Al micrófono Es importante Para la calidad De audio Finalizando Ahora Regresamos Todo Ok Ok Ahí lo hizo Otra vez Hacer Ruido Ahora Se me Olvio Quitar El El Fast Playback Es lo que Pasa Vamos a Ponerlo Normal Ahora Si Con sensor De detección De voz Distancia Aproximada 40 45 Centímetros Ok Vamos Concluyendo Esta cuarta Prueba De grabación Con el sensor De detección De voz La distancia A la cual Se habla Con respecto Al micrófono Es importante Para la calidad De audio Analizando Ahora Para la grabación Ok Ahí lo escuchamos Que en realidad Si logró Captar Y muy bien Por eso Les digo Que si me sorprende Que este tipo O este modelo De grabadora De voz Lo haya hecho Con tan buen resultado Sobre todo Usando el sensor De voz Y a la distancia Que es Más o menos 40 40 45 Centímetros Más o menos A la que estoy Con respecto Al micrófono Obviamente Como ya les mostré Si uno habla Más de cerca Al micrófono El resultado Va a ser Mejor En términos De Bueno De nivel De volumen Y calidad De grabación Ok Todo va a ser Más claro Ok Y pues la verdad Está muy bien Este equipo Está muy bien Es Yo lo veo Más Más indicado Por ejemplo Para ponerlo En una mesa redonda O estás Tal vez En una conferencia O bueno Un lugar que no sea Tan 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 grande Tan grande Una habitación normal A mediana Pueden tener ahí Como que Un discurso Pueden tener Alguna conferencia Alguna entrevista Alguna mesa redonda No sé Algo Más o menos Por ese tipo De situaciones De escenario Y si la dejas Como ahorita En sensor De detección De voz Va a estar Grabando Toda Toda vez Que se esté Hablando O la persona El El conferencista Esté Dando su Su exposición Va a estar Capturando Ok O igual Simplemente Si quieres Hacerlo Manualmente Y quieres grabar Algunas notas De audio O no sé También Es valido Lo puedes hacer Pero realmente Está muy suave Este equipo Solamente El detalle Ese Que ya Escuchamos Probablemente Pueda deberse A falta De uso También Porque Son equipos Que ya Tienen mucho Tiempo Sin usarse Y hablando De tiempo Sin usarse Perdón Esta Grabadora De voz A pesar De que ya Tiene su tiempo Está perfecto Miren Compartimiento De pilas Está Muy bien Está limpiecito Ahí hasta El tornillo Que está Ahí al fondo También Está excelente No tiene nada De rastros De oxidación Está muy limpia Muy bien Y ahí está El número De serie Terminación Y Y H Ok Para que vean Que es el equipo Que estamos promoviendo Y pues la verdad Un equipo Muy práctico Muy fácil De utilizar Y que en realidad Pues si te va A hacer El trabajo Ok Solamente Esa cuestión Del ruidito Que es aleatorio Pero es muy probable Que ya con el uso Tal vez se le vaya Quitando Y desaparezca Ok Definitivamente Ok Ahí lo tienen Grabadora de voz Olimpos Micro cassette Funcionando De manera correcta Tanto para reproducir Cómo para grabar Y pues bueno Ok Quien está interesado Interesada En adquirirlo Ahí lo pueden encontrar En la descripción Están nuestros enlaces Directos A la tienda En línea Así como también Tenemos Nuestra Nuestra página De Instagram También ahí La vamos a dejar En la descripción Nos pueden escribir Pueden ver Otros videos De otros productos Que hemos tenido Fotografías Nos pueden escribir También Y por supuesto Aquí en la caja De comentarios También estamos Al pendiente Ok Si les gustó El video Compartan Comenten Suscribanse Y estén Al pendientes De nuevas Actualizaciones En el canal Yo soy Gus Wacker Me dio mucho gusto Estar con ustedes Que tengan Un excelente día Y nos vemos Hasta luego Gracias